Llega el momento de sumergirnos en las actividades acuáticas de Leganés. La temporada pasada estuvimos en Leganés, en las piscinas de verano, pero aquí hay que hacer operación bikini durante todo el año. Aquí tenemos operación bikini todo el año porque tenemos las piscinas cubiertas en Leganés y están, como estáis viendo, llenas de departistas, de niños, de jóvenes, de mayores, de toda la gente, de todos los vecinos de Leganés que siguen haciendo deporte, inclusive en invierno. Tenemos para niños, para peques, los distintos tipos de aprendizaje y los distintos niveles. Tenemos natación para mayores, para adultos, preparto, posparto, matronatación y también una parte muy importante que dedicamos a las personas con discapacidad. Silvia, en estas piscinas podemos encontrar gente de todo tipo, de todos los niveles. Sí, 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 de todas las edades porque aquí, en concreto en la del Carrascal, tenemos alumnos desde los 4 años hasta los mayores, que puede haber alguno de más de 80, por supuesto. La natación tiene un montón de beneficios terapéuticos, fundamentalmente porque es una actividad donde el cuerpo puede estar sin recibir ningún impulso, sin que se resientan las articulaciones ni nada. Entonces, los médicos por eso lo aconsejan tantísimo y los mayores lo demandan muchísimo y se la pasan súper bien. Fernando, aquí tenemos la cantera de las sirenitas y los sirenitos de Leganés. Pues sí, una cantera total. ¿Y aquí qué perfeccionan? Pues aprenden a nadar, sobre todo curl y espalda, es lo que les enseñamos, un estilo en cada posición. ¿Y con qué edad empiezan a nadar los niños? Bueno, tenemos desde 4 años, aquí en esta piscina 4 años, desde 4, aunque este grupo es de a partir de 6. Y luego ahora vemos que están haciendo ejercicios de curl para ir perfeccionando. Sí, sí, estamos intentando que mejoren la coordinación de la respiración con el brazo y las piernas, que es lo más complicado en el estilo curl. Y aquí al lado de la piscina no hay tumbonas, pero hay gradas donde están los padres, muy orgullosos de sus hijos nadadores. Pues sí, perfectamente estamos viendo aquí a los hijos que los traemos. El mío viene el martes y el jueves, de 5 y media a 6 y media. Y además que le viene fenomenal para la salud. Fenomenal, a él le encanta el deporte y bueno, se lo pasa bomba. En Leganer se preocupan mucho por la inclusión deportiva y en este caso con la ayuda de Adil. Se acercan a los que también tienen diversidad funcionando. Exactamente. Y por eso ya estáis aquí, que además sois casi 40 personas. Sí, somos 40 alumnos, tenemos 40 alumnos, ubicados entre los martes y los jueves. Tenemos cuatro técnicos que están impartiendo las clases y tres espacios. En este caso el nivel de piscina poco profunda, donde vienen los chicos que tienen una patología o síndrome severa, niños pequeños o en este caso alumnos que no saben nadar. Luego tenemos un segundo espacio donde tenemos a los motóricos y luego tenemos un tercer espacio, que es donde tenemos a los que nosotros llamamos nadadores, que ya son chavales que sí que van a competiciones de Madrid y de España. La terapia de piscina es fundamental para cualquiera, sobre todo la gente que está más mayor, más. Pero para la gente que tiene cualquier tipo de discapacidad, tener una rutina y un trabajo metódico, semanal, durante 10 meses al año, es fundamental para ellos. Y además, lo importante que es la continuidad. Nuestros chicos y nuestras chicas, cada semana que estén sin hacer ejercicio, es una semana que van atrasados. Y luego es completamente difícil recuperar ese espacio. Es fundamental a la labor del día a día conseguir que no fallen en los días, en la rutina, en la meticulosidad de los ejercicios, sino todo en el trabajo. Para ellos es fundamental. El deporte, que es para todos, y el Eganés lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil y además tenemos la suerte de tener políticos muy comprometidos. No hablamos de bandos, porque yo te puedo decir que desde 26 años he estado con políticos de un lado, de otros, del centro y lo que no está escrito. Y te puedo asegurar que con nuestros chicos, todos se han volcado, sin excepción. Y eso te agradeces. Nosotros nos movemos como peces en el agua. ¡Madrid se mueve! Entonces, Francisco José, ¿animas a todos los que están viendo ahora Madrid se mueve a que hagan deporte y se tiren a la piscina? Que se tiren a la piscina, que se nos remojen, como lo estoy haciendo yo.